¿Logopeda? En la cirugía del implante coclear hay que empezar de nuevo. No se ven los avances de hoy para mañana, es una rehabilitación bastante larga. La demencia avanza y arrastra el lenguaje. Nos encargamos de enseñarles un mecanismo nuevo para conseguir hablar. La tartamudez es una dificultad que llena mucho y marca mucho. Siempre hay que tener en cuenta que no tienes una patología de la antritis, una persona. Yo creo que este es el éxito de la terapia, la funcionalidad de las mismas, no la formalidad. Yo poco a poco voy diciendo lo que yo quiero decir cada día.